Me enteré de las becas a la excelencia en las redes sociales y ya que conocí a Barna hace mucho tiempo y deseaba mucho participar en algún programa formal de Barna, me llamó muchísimo la atención. Me motivó a solicitar una beca a la maestría en Barna porque hasta ese momento yo veía a Barna como una oportunidad de conocer este mundo de los negocios de una forma que yo no la conocía. Cuando me escribieron el correo y me dijeron que había sido seleccionado para la beca honestamente se me erizó la piel, las primeras personas que hablé fueron con mis dos socios que se encontraban allá, ellos estuvieron también muy felices y recuerdo que hice como 15 llamadas después de ahí, llamando a todas las personas que eran importantes para mí para decirles que había recibido la beca. La beca impactó en mi vida personal y profesional de maneras muy profundas y diría profundas porque no se trata de que tenga un rango de acción mucho más amplio de lo que hacía antes sino de que lo que ya hacía, de lo que ya me gustaba hacer, ahora tengo un entendimiento más profundo del porqué. Si estás en Santiago, quieres alcanzar un nivel que antes no habías alcanzado, ver cosas que antes no habías visto dentro de tu área profesional, yo te motivaría grandemente a que apliques al siguiente programa de becas a la excelencia de Barna.